¿Quieres saber qué es una calcificación tendinosa? Pues te lo cuento en este vídeo. ¿Qué es una calcificación tendinosa? Pues como su propio nombre indica es tener calcio entre las fibras de los tendones o también hacia músculo en muchos casos. Principalmente lo vemos en los tendones pero también se podría encontrar más tirando hacia lo que es vientre muscular. ¿Por qué vamos a tener ese calcio que nos va a dar un tejido más bien óseo antes que tendinoso o muscular dentro de ese músculo y tendón? Pues en cuanto a esto hay diversas teorías. Lo que está claro es que hay esa acumulación de calcio que hace tejido óseo pero ¿el por qué? Pues puede ser derivado de cargas y movimientos repetitivos que estén ahí constantemente inflamando el tendón, siempre inflamando, inflamando, inflamando y al final el proceso de recuperación que tendría que ser con tejido tendinoso nuevo no se hace así y se acaba acumulando ahí el calcio y se hace algo más parecido a hueso. Entonces claro cuando tenemos esto ahí el tendón no es capaz de funcionar bien y entonces al final se va a acabar inflamando y demás porque el músculo no hará bien la contracción que le toca ni el tendón podrá tampoco cumplir sus funciones. Entonces tendremos ahí una tendinopatía porque el tendón estará inflamado y afectado evidentemente con toda esta parte ahí de calcificación. Y claro ante esta patología ¿qué podemos hacer? Pues primero siempre se escoge tratamiento conservador ¿vale? Una buena opción podrían ser las ondas de choque que en principio vemos que esto ayuda a que se diluya un poco esta calcificación y vuelva a haber tejido nuevo con fisioterapia ayudando ahí también aparte de la onda de choque y si ya con todo esto no resuelve sí que se puede hacer una intervención quirúrgica que nos ayude a hacer una resorción del tejido ¿vale? La zona más común donde encontramos calcificaciones suele ser en el hombro, una tendinopatía de manguito rotador calcificante. Ahora con una imagen lo entendemos mejor. Vale pues lo que te comentaba estamos aquí esto es el hombro ¿vale? Está cortado ahí en una sección sagital o sea de perfil aquí tenemos la cabeza del húmero bueno todo esto es la articulación del hombro ¿vale? Y aquí concretamente tenemos el tendón ¿vale? del manguito de los rotadores el más común que se suele afectar desde el supraespinoso aquí vemos todo esto músculo, esto tendón y aquí en la parte entre músculo y tendón vemos estas rayitas que serían las fibras de esta unión miotendinosa que estarían ahí con el calcio o sea con la calcificación con un tejido más parecido a lo que viene a ser hueso. Claro teniendo esto aquí es bastante probable que el músculo y el tendón no puedan cumplir su función y que además moleste y esté constantemente inflamado ¿vale? Entonces para quitar esto lo que os decía podemos utilizar las ondas de choque y si no resuelve pues ya podemos plantear cirugía. Siempre acompañado todo con fisioterapia para poder hacer la rehabilitación. Bueno y hasta aquí la información de la tendinopatía calcificante. Bueno espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.